Estimados estudiantes, bienvenidos a este espacio académico denominado Cultura Teológica. Está con ustedes la profesora Claudia Patricia Mejía Sánchez y en este espacio utilizaremos diferentes herramientas para profundizar los temas propuestos en el sílago. En estas diapositivas verán el proceso que guarda consonancia con la misión de la Universidad Santo Tomás, es decir, nosotros le apuntamos al humanismo cristiano. En este sentido se profundizará en una interacción y la concepción entre ciencia y fe, entre racionalidad científica y formación filosófica y teológica como elementos claves para entender todo lo que permea la cultura, el sentido de la vida, las relaciones del ser humano, también sus relaciones trascendentes. En este espacio académico, al ser interdisciplinario, vamos a profundizar en diferentes dinámicas de diálogo. Esto quiere decir que vamos a ver las diferentes culturas, diferentes concepciones que nos ayudan a profundizar la dimensión espiritual y religiosa como un hecho fundamental en la relación del sujeto y con los otros sujetos. Cuando hablamos del hecho religioso es necesario ver las ofertas que abundan en la sociedad actual. Unas son sincréticas y otras mantienen una compleja una compleja realidad entre los retos y las apuestas que el hombre hace desde la ciencia y tecnología y desde las visiones. Esto es una apuesta por la vida y la trascendencia como ya lo avisamos anteriormente. Las apuestas de cultura religiosa tienden a centrar al hombre desde su fundamento último. Entonces uno de los autores que vamos a profundizar es Paul Tillich, el cual dice que el hombre siente la necesidad de conocer su esencia, su principio y su fin e inmediatamente le lleva a pensar en la divinidad y por supuesto cuando piensa esto va más allá de la realidad que le rodea. Hace preguntas en torno al creador en cuanto que es su causalidad y le ordena en sentido de vida. Se aparta de diferentes subjetividades porque es una materia también que piensa las relaciones y sus formas de ser y de hacer. Entonces eso recibe, se recibe por medio de la historia y de las disposiciones, es decir, desde los principios de cada religión. El mundo y sus religiones. Esta diapositiva hace referencia al compromiso del ser humano ante las creencias y las prácticas, es decir, considera lo divino y lo sagrado de cada cultura. Es necesario tener en cuenta que hablamos de religiones para hacer referencia a las formas específicas de relaciones y de sentido. Esto es el hombre cuando se abre a diferentes concepciones y grupos, grupos humanos que establecen los principios anteriormente nombrados y que son regidas para dar una estructura. Aquí analizaremos las cinco religiones más importantes del mundo. El primero la libertad, el segundo la esperanza y el tercero la conciencia. Estos tres al ser relacionados les da esa capacidad de comprometerse en la historia y en la realidad. Este aspecto es muy importante porque es fundamental en las religiones que vamos a profundizar en este espacio académico. La religión es una relación de trascendencia. Es el hombre, insisto, que busca el sentido en todo lo que hace y en todo lo que es. En este momento ya tratamos de no fraccionar el ser y el hacer, sino celebramos este compromiso por la trascendencia, es decir, por darle sentido a lo que es en la realidad. En el sílabus vamos a profundizar desde el hecho religioso las cinco religiones que están viendo en la pantalla. El hinduismo, el judaísmo, el cristianismo, el islamismo y el budismo. Estas religiones nos aportan una visión diferente, una perspectiva cultural, histórica, política y sobre todo trascendente. Es decir, las relaciones entre la tradición, la historia y sus creencias. La celebra de manera diferente, tiene signos y sentidos, pero en realidad los principios que nos convocan en este espacio académico son los mismos. Es decir, ver la relación entre cultura y teología desde la ciencia y la fe. Una de las partes importantes de este estudio es el judaísmo y el cristianismo. En el cristianismo vamos a profundizar en la práctica del cristiano, su trascendencia, su parte histórica desde la visión abrahámica y la tradición desde las sagradas escrituras hasta llegar a Jesús, el Cristo de la fe. En el cristianismo vamos a ver el ecumenismo como un diálogo entre las otras religiones y entre nosotros mismos para saber cómo vamos a ir transformando nuestras relaciones y el mismo compromiso cristiano. Actualmente en el sílabus de cultura teológica profundizamos en el sentido de la casa común. Allí el diálogo interdisciplinar nos permite ver las apuestas que el profesional hace en su medio, en su familia, en su proyecto de vida, en su contexto. Entonces es un aula que se enriquece a través de su participación. Finalmente y a modo de resumen, cultura teológica va a relacionarse con el hombre como un ser religioso por naturaleza. Esta expresión es de Paul Tillich y es un hombre religioso por naturaleza por su experiencia de sentido de vida, por su experiencia de compromiso con la vida, con la historia y con la tradición. También vamos a abordar el hecho religioso desde las culturas, las grandes culturas, las grandes religiones y sus principios. Es decir, cómo lo celebran, cómo simbolizan sus signos y significados en el hinduismo, el judaísmo, el cristianismo, el budismo. En sí, vamos a ver cómo el compromiso cristiano dialoga con todo el mundo. Muchas gracias por su atención, estimados estudiantes. Aquí los estaremos esperando en este espacio académico y a través de las diferentes herramientas virtuales que ofrece la universidad. Gracias.